Pablo Linzwein, de acá del Instituto de Negociación, y trabajar con un manipulador. No es fácil, pero debemos saber hacerlo. Para negociar mejor, debemos trabajar con ese manipulador que utiliza la irracional para sacar ventaja. Utiliza el silencio, utiliza esa manipulación justamente para buscar que vos cedas, que vos les dejes, que vos te sientas mal. Destruir tu autoconfianza, tu confianza en vos mismo. Cuidado, porque nadie es irracional. Tenemos que pensar más allá de eso. ¿Cómo los convencemos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están actuando para convencerte, para trabajar tu cabeza? Y eso requiere entender. Te felicito que estás viendo este video. Te felicito que ayudes porque esto sucede y es más común de lo que nosotros pensamos. Por eso, en mi libro y acá es donde los quiero explicar esto, para que estemos atentos. Todo el mundo que esté acá en el Instituto de Negociación, sepa un poco más de esta clase de individuos que son narcisistas, que son gente que utilizan esa presión que no es buena. ¿Por qué? Porque no deja resultados y la implementación siempre fracasa. Esos narcisistas, esos manipuladores siempre fracasan y no saben por qué. Te lo digo por qué. Porque jugar a la irracionalidad no sirve. Entonces, no des respuesta a eso, esos comportamientos irracionales. No, no les des respuesta, deja. Deja no reacciones. Vos podés manejar tu reacción. Vos no podés manejar la acción que está tomando el otro. Pero tu reacción sí. Y ahí está la grandeza de esto. Cuando confiemos en nosotros mismos, cuando nos preparamos, prepárense. Párense estas 10 preguntas. Es una hojita nomás. Pero la preparación es lo que hace. Este año, que sea un año donde aprendes a negociar. Y no hay nada mejor que la buena preparación. Nunca a un manipulador le des concesiones unilaterales. Porque se va a pensar que ganó y va a empezar a buscar más y más y más. Tienes que siempre pedir algo. Cuidado con los manipuladores. Cuidado con los narcisistas. Están buscando eso. Muestran ese silencio, ese desprecio, esa furia. La muestran para que vos des concesiones. En cuanto vos des concesiones, lo único que van a hacer es seguir pidiendo concesiones. Entonces, mantenete calmo y decir, bueno, a ver, cuidado con eso. No te pongas nervioso o nerviosa. ¿No es cierto? O muestres tu frustración. Porque eso no... Yo sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo. Pero cuando uno encuentra esa sospecha, es cuando uno más tiene que autocontrolarse. Cuando uno más tiene que entender. Porque, te insisto, nosotros no podemos manejar la reacción de él, pero sí podemos manejar la reacción nuestra. Y eso lo aprendí de Franco. Esta persona que estuvo en el holocausto nazi, ¿no? Donde él estuvo en campos de concentración. Donde vio que le mataron a toda la familia a él y él sobrevivió. ¿Por qué? Porque él estaba feliz y él sabía que lo único que no le podían controlar es los pensamientos que él tenía. Y fue lo único que lo mantuvo vivo. Es lo que te digo a vos. Con esta gente irracionada, con estos manipuladores, mantenete vivo. No te dejes frustrar. ¿No es cierto? Focalizate en qué? Focalizate en tus intereses. Vos imagínate a este hombre. Estaba focalizado en sus intereses. En salir con vida. Sabía que él lo iba a lograr. Él no estaba preocupado. Oh, no, no, no. Él sabía que iba a lograr. Quería vivir el momento. Porque fue parte de su vida. Pero él no reaccionaba a lo que ellos querían. A los estímulos de ellos. Porque ahí están los manipuladores. Los manipuladores te dan un montón de razones para que vos reacciones. Se hacen los irracionales, se hacen los locos, te gritan, te ignoran. Hacen lo que pueden. Entonces, cuidado. Prepárate, prepárate, prepárate. ¿No? Prepárate con tus intereses. Entendé bien tus intereses. Cuando vos veas este tipo de manipulación dentro de la negociación. Trata de hacer intercambios por escrito. Y copiar a varios. Y no te asombres si el manipulador manda a varios, pero no te copia a vos. No caigas en la trampa. No le pidas. Dejalo. Porque lo están haciendo a propósito. Están haciendo para que, para hacerte reaccionar, para hacerte esto. Entonces, el manipulador es parte del juego de ellos. Hay que saber estudiarlos y hay que saber, déjalo. Porque no hay nada que podamos hacer. Son personas así y nos las vamos a encontrar en toda la empresa. Es más, hay veces que estás negociando con tu propio equipo. Y tenés ese tipo de personas que reaccionan así. Lo único que podemos hacer es estudiar, 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 analizar lo que querés, cómo lo querés, cuáles son tus intereses y alejate de ese tipo de manipulación que usan. Alejate de eso. Te lo recomiendo. Es la mejor, la mejor forma es no, no te enganches en ese tipo de reacción. Entonces, para resumir, no te olvides. A esa gente que manipula y que utiliza el juego de la manipulación para tomar poder dentro de la negociación, no reaccionemos. Es la mejor arma que tenemos. No creamos que todo el mundo es irracional. La gente toma decisiones muchas veces en forma irracional, ¿no es cierto? Y las justifica en la forma racional. Pero hay gente que muestra esas emociones irracionales, ese grito, esa furia, eso que asusta, que te dice, oye, este está loco, que te hace sentir mal, que te oprime o que te ignora. O que te hace silencio. Todo eso lo hacen para dañar tus emociones, tus sentimientos y cómo vos vas a actuar, cómo vos vas a trabajar. Y muchas veces están buscando una reacción tuya que vos no sabes de qué vas a poder hacer. Entonces, cuídate. Cuídate de eso. Te lo recomienda acá Pablo Linsuain, del Instituto de Negociación. Espero ver tus comentarios. ¿Qué tal te pareció este video? ¿Te ayudó? ¿En qué te ayudó? Por favor, comentame eso. Escribí y suscríbete al canal nuestro. Suscríbete y poné que te lleguen los mensajes. Porque todos los días, a las diez y media, mandamos un mensaje para ser mejor líder. No hay ningún líder que no sea un buen negociador. Y no hay ningún negociador que no sea líder. Porque si estás viendo este video es porque o ya sos, seguro que ya sos un líder o querés ser un líder. Y te das cuenta que este es el único, esta es la única skill o la única habilidad indispensable para todo líder. Los líderes necesitan hacer que la gente trabaje juntas. Hacer que la gente se respete. Hacer que la gente tenga algo en común. Que se ayuden mutuamente. Que actúen. Que vean. Que analicen los intereses. Que no se pongan nerviosos. Que den concesiones y se ayuden en concesiones con esto o con lo otro. Y que puedan planificar y planear para un mejor país, una mejor comunidad, una mejor familia. Pablo Linzwein, de acá el Instituto de Negociación, te mando un fuerte abrazo. Espero verte. Espero algún día conocerte. Y escribime. Escribime acá abajo que yo los leo todos. Muchas gracias. Hasta luego.